El Ministerio Público realizó días atrás la juramentación de los fiscales escolares en la provincia de Huaraz, con la finalidad que ellos contribuyan denunciando los hechos de violencia que se da dentro de las instituciones educativas. Para contribuir y supervisar la correcta implementación del programa Fiscales Escolares y Fiscales Escolares Ambientales, arribó a nuestra ciudad la responsable nacional del programa, quien sostuvo una reunión de reforzamiento con los fiscales de la región. No solamente con el requerimiento de la sanción penal, es que los fiscales queremos trabajar en la lucha contra el delito, sino fundamentalmente en identificar cuáles son las causas que generan la Comisión de Conductas Ilícitas y la forma de poder disminuir los factores de riesgo para que cada vez haya menos delincuencia en las ciudades. De acuerdo al estudio que ustedes tienen, ¿cuál sería la incidencia de estos delitivos en los escolares? ¿Qué es lo que predomina en todo caso? En las instituciones educativas mayormente están temas relacionados a la violencia familiar, los actos de pandillaje, la microcomercialización de drogas, las violaciones sexuales, o los delitos contra la libertad sexual son los que tienen mayor incidencia. ¿Se tiene algún indicio, alguna estadística respecto a estos delitos? Son cifras negras, pero que sí todos lo percibimos, la sola percepción de inseguridad ciudadana que tiene la comunidad está directamente relacionada a este tipo de problemática que sufren los adolescentes y jóvenes. ¿Con la implementación de estos fiscales escolares, qué tanto se ha logrado controlar o disminuir quizás estos hechos? En las instituciones donde estamos, nosotros trabajamos de una manera muy coordinada y con una alianza estratégica con el Ministerio de Educación a través de los directores de cada institución educativa donde aplicamos el programa, quienes también comprometen la participación de un docente o un tutor responsable para que los fiscales escolares que están capacitados para identificar conductas ilícitas y difundir y transmitir normas de convivencia saludable y también rutas, es decir, a dónde ir cuando se pueden ser agentes o víctimas de conductas ilícitas de qué manera recurrir a las autoridades pues muchos de ellos se callan frente a incidencia de conductas delictivas o puedan estar siendo víctimas de conductas ilícitas y se callan porque no saben a dónde ir o piensan que es necesario de repente tener la firma de un abogado o tal vez tienen que pagar a alguien para que puedan recurrir y denunciar entonces la idea del programa es fortalecer en estas capacidades para que ellos puedan identificar conductas que puedan ser dañinas en su desarrollo personal y social y con el apoyo de un adulto responsable si es que el caso necesita derivar los casos a las instituciones donde correspondan y y y y y y y